Usted está comunicado con la casilla de mensajes de 3, 8, 7, 4, 5, 2 Por favor, deje un mensaje después de la señal Hola mi amor, te prometo que no volverá a pasar Por favor, llámame, me siento mal Marcando la diferencia con... ¡A la mano! ¡A que! ¡A la mano! 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 ¡A la Siento que tú te vas Otra vez fallé Otra vez mentí Culpable es mi corazón y yo Siento que tú te vas Perdón mi amor No quise pasarte otra vez Por Dios te pido perdón Si te amé No entiendo que pudo pasar Regresa a mí Mi amor Para Luciano y Juan Ignacio Herencia musical Para mis amigos Venga a fallarte San Gordo Anímalas Al gastar ¡Fuerza! Otra vez fallé Otra vez mentí Culpable es mi corazón y yo Siento que tú te vas Otra vez fallé Otra vez mentí Culpable es mi corazón y yo Siento que tú te vas Perdón mi amor No quise pasarte otra vez Por Dios te pido perdón Si te amé Si te amé No entiendo que pudo pasar Regresa a mí Mi amor Música 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 ¡Gracias!